¡Gracias por ver el video! Un insólito movimiento para sacar de televisión a José Miguel Viñuela se creó a través de las redes sociales, singular iniciativa de la comunidad TV Compartida que busca juntar un millón de firmas con el objetivo de dejar sin pantalla al animador de Televisión Nacional de Chile. Yo creo que la gente está en televisión o en sus pegas por méritos propios. Hay quien siempre te está evaluando, hay quien siempre te está mirando. Ahora yo creo que puede ser simpático, divertido y eso, bueno, si lo están gozando que lo gocen, digamos, pero otra cosa es que tenga efectos reales. ¿Que hay gente que parece que no tiene nada que hacer? No, no me parece. Yo haría una campaña en contra de eso. Sacaría a los pesados de Internet. Porque Viñuela es bueno, es simpático, no le hace daño a nadie. En cambio que la gente de Twitter sí le hace daño a la gente con sus pesadeces. Son firmas, porque al final la gente hay que escucharlas, no me puede parecer ni bien ni mal. Es como que si pudiéramos firmas de cada uno, no sé cuántas juntaría cada uno. Yo creo que eso sí que la televisión necesita un recambio. Me encuentro que quizás es muy drástico sacar a alguien de la televisión y juntar firmas y todo eso. Me parece fuerte como una mala onda innecesaria. Pucha, el José quizás no le ha tocado vivir la parte dulce que generalmente ha vivido en su carrera. La agrupación cibernética que pretende sacar de la televisión al rostro de TVN cuenta con afiches en contra del animador y hasta un comunicado oficial bastante llamativo. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y el orden democrático e institucional en consonancia con el derecho internacional. Por eso decimos, no más Viñuela. La verdad que me siento sorprendido con lo que tú me estás contando. No tenía idea que existía este movimiento. Un encuentro terrible, patético, creo que no corresponde. La verdad que es muy mala onda. No tenía ni idea de que existía esto. No creo que vayan a lograrlo. Todas las cosas negativas, yo creo que mejor buscar a alguien que si quieren sacarlo, buscar a alguien que lo reemplace. Pero no hacer una campaña para sacar a alguien. No, yo soy totalmente... Yo soy fan de Pinoela. Detrás del mundo cibernético nadie da la cara. Entonces es como recobardía pedirle, exigirle a alguien sin enrostrarle. Sobre este movimiento social que quieren sacar a Viñuela de Televisión, juntar un millón de firmas, como una morada, ¿qué te parece? Una estupida. Campaña liderada por Ignacio Gac, más conocido en el ambiente cibernético como el Tupac Blanco, quien nos relata cómo y por qué nace esta particular iniciativa contra el animador de TVN. Bueno, este movimiento es un sentimiento, un sentimiento de muchos ciudadanos. A través de la página tvcompartida.com, quisimos juntar un millón de firmas para sacar a este conductor del canal público acá de TVN. Así que estamos en eso, juntando las firmas. Es un sentimiento. Es difícil explicar cuándo las cosas tienen que ver con eso, con cosas que están desde lo más profundo de nuestros corazones. Movimiento que incluso tiene una canción de campaña interpretada por el singular rapero nacional. Ponga atención y escuche. Eres un desanimador, me gustaría encerrarte en un refrigerador. Le dame las manos con jefes, ese siempre ha sido el eje, pero qué importa si igual nadie le desca. Es esta mi sugerencia, aprieto un poco de la con. A diferencia de ti, Elena, toda una institución. Hoy escucha mi mensaje con retención, no le aportas nada a la televisión. Ándame del pleno de tierra, con un amión y acto fanfarrón, cobarde peor. Saludos a mi amigo Álvaro del Perro. Viñuela de mierda. Viñuela de mierda. Viñuela de mierda. Romántica la letra. No, es mucho. No, 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 no encuentro ni gracioso. Me encuentro muy salvaje. Oh, qué jefe. Yo creo que la ciudadanía está en esta posición porque hoy día los rostros y figuras tienen que comprometerse con algo. No es necesario tanto. Ya el canal lo está pasando mal y ya yo creo que él también. No me gusta, la escuché. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No, 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 si la escuché. Repudio, total repudio. Total rechazo a la internet. A los chicos de la internet. El cuento que es muy duro. Yo creo que cada uno tiene que tener su espacio, su espacio en televisión, está bien. Recordemos que esta no es la primera vez que José Miguel Viñuela es objeto de burlas y críticas a través del ciberespacio Hace un tiempo atrás, algunos creativos de la red señalaron que la risa del animador provocaba cáncer O que la misma se ocupaba para torturar a los presos en Guantánamo Y le pegás a la bola Chicle Mal, pues si la risa de Viñuela es un plus que él tiene Bueno, su risa nos provoca mucha empatía, de muchas ganas de escucharla, creo yo A mí me gustan sus risas Sí Echito, vas a la... no sé, a mí me gustan ¿Te gusta la risa de Viñuela? Sí, siempre Lo veo reíndo y me da más risa Sin lugar a dudas, particular movimiento para sacar de pantalla a José Miguel Viñuela Que claramente hay que tomarse con humor Para terminar, Tupac No digan más nada No me vengan con triquiñuelas Yo prefiero que me dé Viruela antes que ver de nuevo a Viñuela Oye, abuelo, dejemos este animador por el suelo Juan Pablo, que era el tolo, Ciudadanos, ya están hartos ¿Cómo no haber un animador más apto? Tupac aparece en el primer y segundo y tercer acto Así que, all right, charap, stand up Oh, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!